La historia no concluirá con la detención de Javier Duarte. Tendrán que responder frente a los jueces y devolver lo robado, todos quienes fueron cómplices del saqueo. Hoy iniciamos una nueva batalla, en la que sé que contaré con el respaldo del pueblo de Veracruz. Es la batalla para que Duarte sea ejemplarmente sancionado y para que devuelva lo que se robaron él y todos sus cómplices. Un acto de justicia elemental es recuperar lo que se robaron y aplicarlo en beneficio de los veracruzanos. ¡Gracias!